Gobernador Luis Pérez, con la bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Y bueno, ¿qué está pasando con el emprendimiento en Antioquia y cómo fortalecerlo? Bueno, voy a hacer directo y voy a mencionar tres programas que van a fortalecer mucho el emprendimiento en el departamento de Antioquia. El primero es que nos estamos asociando con los empresarios de los contact center, con los empresarios de los textiles y con otro tipo de empresarios que quieren descentralizar su producción a los municipios de Antioquia, sus empresas a los municipios. Nosotros estamos capacitando la mano de obra a la gente en los municipios para que haya una mano de obra calificada y podamos realizar ese tipo de actividades en los municipios. Interesante, señor Gobernador, que nos hable sobre ese proyecto tan espectacular que es el Banco de la Gente. Nosotros vamos a crear en Antioquia un nuevo banco que se llamará el Banco de la Gente para prestarle a la gente de Medellín, a la gente de los municipios y todo el que esté haciendo actividades de emprendimiento lo vamos a apoyar. Igualmente nosotros queremos asociarnos con los alcaldes para que cada alcalde defina emprendedores en los municipios y nosotros podamos apoyarlos con aportes económicos. ¿Qué los tenemos en diferentes frentes? Un frente es el tema cultural. Los hombres y mujeres que se dedican a la cultura también pueden ser empresarios. Entonces estamos haciendo unos eventos para apoyar las empresas culturales y las empresas comunales. Hace muy poco participaron 647 pequeñas empresas culturales para nosotros entregar 1.200 millones de pesos que ya les fueron entregados en efectivo. Vamos a hacer lo mismo con las entidades comunitarias. Vamos a buscar grandes ideas, que ellos den grandes ideas donde ellos pongan un pequeño capital y nosotros le pongamos el doble. O sea que estamos trabajando intensamente para que el dinero público se vuelve productivo y ayude también a que la gente pueda definitivamente resolver su problema de empleo que no siempre hay que esperar que sea una empresa grande el que decida sino que individualmente o en grupos pequeños también podamos resolver los ingresos permanentes que es lo que quiere tener uno cuando busca un empleo. Señor Gobernador, y lo que tiene que ver con ese fortalecimiento también de las empresas culturales, comunitarias, ¿también hay buenas noticias? Las juntas de acción comunal, por ejemplo, para no mencionar más, las encuentra uno en cada rincón del departamento de Antioquia. En Antioquia hay más de 5.000 juntas de acción comunal. Todas son asociaciones de personas que luchan cívicamente por realizar o pequeñas obras públicas o pequeñas microempresas, en todo caso están luchando por el bienestar de la gente. Esas juntas de acción comunal a veces tienen unos pesitos guardados porque han hecho una arrocería, porque han hecho alguna acera, porque han pavimentado 500 metros de vías. Entonces, lo que estamos proponiendo es que las juntas de acción comunal hagan unas propuestas productivas al departamento y que ellos pongan un pequeño capital y el otro nosotros se lo podemos oponer como aporte perdido o que ese proyecto de ideas grandes sea financiado en su totalidad por el Banco de la Gente, que fue el proyecto que mencionamos anteriormente. Y queremos que ese Banco de la Gente, a estas juntas de acción comunal y a estas organizaciones comunitarias, les preste a un interés del cero o máximo del 2 o 3% para que el interés no sea el obstáculo del crédito que es lo que pasa en Colombia. Señor Gobernador, muchas gracias por estas buenas noticias alrededor del tema empresarial y el emprendimiento aquí en Negocios en tu Mundo. Bueno, tenemos que trabajar para que toda la gente tenga su empleito y tenga su ingreso, que sin eso es imposible vivir. Es muy difícil ser buen ciudadano si uno no tiene empleo.